¿Cuántas balas? Ponle clavos ¿Pienes que trae el armario armado o que nunca se le acaban los clavos? El armario armado nunca se le acaban las balas Este otro pensó que trae el armario armado también ¿Cuántas balas es esta? Son... Son 6 por 5 ¿Cuántas balas trae un 5? ¡Gira! El armario Otro ¡Suscríbete! 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 ¡Un rayo, compadre! ¡Un pinche rayo pasa ahí! ¡Suscríbete! y